Ser papás es aprender a tomar grandes decisiones, desde qué marca de pañales usar, qué tipos de juegos, pediatras y qué instituciones educativas nos acompañarán en el proceso. Pero la decisión más importante es la de mantenernos presentes para nuestros niños, sanar nuestros miedos, perdonar nuestra historia para no proyectarla en ellos. Ser consciente de que este es en realidad el rol más importante de la vida, acompañarlos a crecer felices.